Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Y mi alma, pobre alma, no te olvida Yo te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré y hoy te lo juro Dime que me diste esprieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado Dime que me diste esprieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado No me diste esprieta linda Yo te quiero